Vale, chicos, mirad, me acabo de calentar al Fortnite y me acaba de pasar esto, 17 de junio, vale, ¿qué es esto? Estamos a 16 de junio, me he calentado con esto también, he ido aquí al panel de batalla, he visto, no, aquí no, perdón, en la cámara de dentro, vengaos, ¿eh? 3, 2, 1, mirad, si ha ido todo de agua el cristal roto, mazo chetado, tú eso, luego, ahora iba a mirar la cámara de vidas a ver si ha pasado algo, ya está, la bola se acabó, a ver si sale el varadito o no, ¿sales? Para todo lo normal, sé que lo único que han enviado este beso Y la típica que está en este video de Fortnite Battle Royale, sí, muy importante este video, muy importante, ya sabéis por qué, ayer fue la mismísima temporada, bueno, la mismísima evento Primero, os voy a dejar con nuestra reacción, solo le digo que fue para mí un 4, el evento me fue un 4 Ahí está Fortnite, ahí está Fortnite, chicos, ahí está Fortnite, bueno, os dejo primero con el video, antes y luego ya Toma, toma, muerto Que ya es Toma, es que ha pedazado Mira, ¿ves si es este? Te ha copiado enteramente Sí, es verdad 2 minutos 20 2.17 ¿Qué pasará, chicos? ¿Qué pasará? 2.16 2.18 5.000 2.2 Dios Estoy emocionado, tú O sea, va a petar la agencia, a lo mejor, ¿no? No se sabe ¿Tú qué crees? ¿Qué puede pasar? A ver, han hecho spoilers de que va a caer un machilite la agencia, va a quedar toda destrozada, pero... Uy, hay burbujeo ahí Claro Está cargando, ya... Venga, va, 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 va Dos minutos ¿Qué pasa? ¡Uy, mirad, vale, está todo desaparecido! ¿Ha desaparecido la estatua? ¡Ja! Atención, atención Están habiendo voces abajo Sí, ahí es... Eh, alarma, alarma, alarma Venga, va, va, preparados, chicos Preparados, preparados Get ready, get ready Poneros listos Oh, no está pasando nada Algo sale, algo sale en el agua Algo sale en el agua, chicos ¡Oh, cohetes! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es eso? Oh, radiaciones, ¿o qué? ¡Dios! ¡Wow! Eso es lo que estaba dentro de esas cosas, tú Ah, ¿y ahí había algo? ¡Dios! Sí, claro, estaban iluminando así de todo ¡Wow! ¡Wow! Espera, te va a salir unos rayazos Rayazos de ahí Yo creo que es para controlar la tormenta, ¿eh? Porque... ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Ah! ¡Dios! ¡Venga! ¡Revientame! ¡Dios! ¡Uuuu! ¡Grap! ¡Holy crap! ¡Cierro tutuda! No, mi agencia ¿Qué ha pasado? Tú ha destruido ¡Dios! ¡Bolote! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está deloso ya! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Muy sí, que está soltando! ¡Dios! ¡Sube, sube! ¡No puede! ¡Gravedad cambiada! ¡Gravedad, gravedad, gravedad! ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Rayazo, rayazo! ¡Rayazo! ¡Rayazo! ¡Conexión, conexión! ¡Rayazo de ADN, eh! ¡Hula! ¡Hay gravedad, gravedad! ¡Es verdad! ¡Está haciendo que quiera volverla! ¡La tormenta acertaste! ¡Mira, la está retirando! ¡La peta, la peta! ¡Oh! ¡La está alejando la tormenta, chicos! ¡La está alejando! ¡Reventón! ¡Como no haya tormenta! ¡Fornel de primera persona! ¿Qué ha pasado? ¡Fornel de primera persona! ¡Sí, ¿no? ¡Ah, esto es el despacho! ¡El despacho de Midas! ¡Dios! ¡Está alejando la tormenta, tú! ¡Oh, no! ¡Sí, eso es malo! ¡Sí, eso es malo! ¡Esto es oficialmente no bien! ¡No hay trampa! ¡Vale, vuelve! ¡Vale, vuelve! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Espera, espera, espera, espera! La tormenta se ha enfurecido más que nunca ¡Dios mío! Se ha enfurecido más que nunca la tormenta ¡Vuelve la tormenta! ¡Por echarla! ¡Vuelve, vuelve! ¡Corre, corre! ¡Vuelve, vuelve! ¡La está alejando! ¡La quería alejar otra vez! ¡Hola, qué guapo, eh! ¡La quería alejar! Yo creo que este se va a quedar, eh, en la partida ¡Otra vez la buena! ¡Vamos! ¡Adiós, tormenta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, pero la tormenta impide! ¡Dios! ¡Para la barrera! ¡Dios! ¡Barrera, fuera! ¡Oh! ¿Ya está? Ya está, yo creo que ya está Espérate ¡La ha limpiado la tormenta! ¡No me digas que ha sido mi mierda el evento! ¡Ya no hay tormenta! Espérate, espérate No creo que haya acabado ¡Sí, la ha sido muy bonito! ¡Mira, las torres se bajan! ¿Se bajan las torres? ¡Sí, pero ha petado la... ¡Oh! ¡Vale! No ha acabado, no ha acabado ¡Esto no ha acabado! ¡Sí, se ha acabado! ¡No, no, no, no! ¡It's not stable over there! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Top secret, top secret! Eh, miras, miras Dios ¿Quién es este skin? No tengo ni idea ¿Sí, no? No es... Será de la sesión siguiente, seguro Ya ¿Y ahora? ¿Dónde están todos? Ya está Ah, hay agua aquí en la agencia Sí ¡Dios, un tsunami! ¡Oh! ¡El yate! ¡El tsunami! ¡Un tsunami! ¡Tiburones, tiburones, tiburones! ¡Dios, tiburones! ¡Tiburones! ¡Dios! ¡What the... ¡Corre desde que el tsunami venía! ¡Oh! ¡Oh, lo tiburonaco! ¡Tiburonaken! ¡El yate! ¡El yate, el yate! ¡Otra vez al tsunami! ¡Se está estabilizando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja! ¡La skin noob, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, no! ¡Es muy rollo! ¡Muy raro! ¡Ya! ¡Todo agua! ¡Ni nada! ¡Menos el... ¡Todo agua menos la agencia! ¡Hala! ¡El yate! ¡Ya, hay algo ahí! ¡Hundido! ¡Es el yate! ¡El yate! ¡Todo tapado! ¡Ahora es! ¡Ah, si te deja! ¡Es verdad! ¡Ah, no te deja, no! ¡Ay, tormenta! ¡Ah, tormenta! ¡Buah, se ha reducido el mapa masivo! ¡Ah, a lo mejor puedes andar por el agua! ¡No, no! ¡Atormenta, atormenta! ¡No, no, no! ¡Oh, podemos navegar dentro de esta! ¡Claro! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, no! ¡Se está acercando! ¡Todavía no ha acabado esto! ¡Pero, vea! Yo creo que se va a cerrar entiendo todo. Porque, vea, se está moviendo. ¡Ah, vale! ¡Ahora es la tormenta del tsunami! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Se ha acabado! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Sí! ¡Es tormenta, tormenta! Y no vas a poder aguantar las tormentas. ¡Ya! ¡Se va a empujar todo el rato! ¡Buah! ¿Qué pensáis, chicos? Estéis en directo ahora del evento. Hombre, me ha gustado mucho la idea, pero... ¡Muy, muy corto! ¡Demasiado corto! ¡Demasiado corto! ¡Pol! ¡Oh, my God! ¡Ya, es un nuevo juego! Hombre, está guapo en este sentido de agarrar todo Fortnite para hacer esto. ¡El suelo en lava! ¡Ya! O sea, esto me da muchas ideas de partidas y de tal, ¿eh? O sea, de retos. ¿No te he visto? ¿No te he visto? ¿No te he visto? No, eso ya lo he visto. Eso ya lo he visto. ¡Tan fastidiado! ¡Venga, tío! ¡Ya te vale! ¡Oh, buenísima! ¡Claro! ¡Te metes en la tormenta! ¡Te metes en la tormenta y recuperas! ¡Uuuh, ya está! ¡Oh, paredes, paredes! ¡Esto estaba malísima! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Oh, adiós! ¡Dios, no! ¡Para, te ha visto! Ya me imagino que hay todo el mundo. Bueno, a ver qué hace. Hasta que lo sepa la gente, claro. ¡No, pero digo, cuando lo sepa la gente, van a hacer lo mismo! ¡Sí, claro! Va a ser todo SkyBank. ¡Es que mira el mapa! ¡Luego ya cómo queda! ¡Se ve todo como si estuviese bajo el agua! ¡Qué guapo!